Bienvenidos a este video en el cual vamos a hablar un poco sobre la ley de Ampere. Vamos a explicarlo de una forma que se vea que no es tan complicada como parece. La ley de Ampere, desde mi punto de vista, es una aplicación mucho más sencilla de lo que es la ley de Biot-Zabar. Nos ayuda a determinar, generalmente nos ayuda a determinar lo que es el campo magnético alrededor de un alambre conductor o de varios alambres conductores. Entonces, supongamos que tenemos un alambre conductor tal como lo vemos ahí, y ese alambre está circulando sobre él una corriente I. Vamos a decir que la corriente I lleva a esta dirección. Esa es la corriente I. De acuerdo a la regla de la mano derecha, alrededor de ese alambre se va a generar un campo magnético. El campo magnético alrededor del alambre podríamos graficarlo algo como esto. Como está en el espacio, podríamos graficar algo similar a esto. Una trayectoria circular. De acuerdo a la regla de la mano derecha, el campo debería ser en esa dirección. O sea, está yendo de esa forma, alrededor del alambre. Entonces, la ley de Ampere lo que nos dice es que la integral cerrada, integral de una trayectoria cerrada, del campo magnético, producto punto, con un diferencial de longitud, integral cerrada, integral del campo magnético a través de una trayectoria cerrada, siempre va a ser igual a µ0, si hablamos en el vacío, multiplicada por la corriente neta que se encuentra encerrada en nuestra superficie, en esta trayectoria lineal. Vamos a aclarar un poco esta integral que tenemos aquí. Entonces, para dejar algo claro, si nosotros vamos a hablar de vectores, en electromagnetismo y en electricidad y magnetismo tenemos una definición de lo que es cuándo es un punto y cuándo es una cruz. Generalmente, cuando el campo magnético o campo eléctrico se encuentra saliendo e ingresando al plano. Supongamos que aquí tenemos... Ustedes están ahí, viendo. Si están viendo de esta perspectiva, lo que verían es un punto. Si, en cambio, están viendo la flecha desde la perspectiva posterior, aquí deberían ver una cruz. Entonces, cuando vean punto es porque están viendo la punta de la flecha, cuando vean cruz es porque están viendo la parte final del vector. Para explicar un poco eso, vamos... tenemos este gráfico ahí, el equivalente sería el gráfico que tenemos acá. Lo que está de color negro es el conductor, acá lo que está de color negro también es el conductor, tal como lo vemos aquí. La corriente, en este caso, estaría yendo en esta dirección. Si estamos observando desde esta parte, desde el ojo, deberíamos observar aquí un punto. Un punto. Porque estaríamos viendo que la corriente se está acercando hacia nosotros. Y el campo magnético estaría, de acuerdo a la regla de la mano derecha, sería en sentido antihorario. Sería más o menos así. Tal como lo vemos ahí. Entonces, este es el campo magnético alrededor del alambre, que transporta una corriente I. Y lo que vamos a hacer es aplicar la ley de Ampere. La ley de Ampere establece que la integral de B.DL es igual a µ0I. Pongo µ0 porque estamos hablando del vacío. El campo magnético a una distancia fija, tal como lo vemos aquí, va a ser siempre una constante en magnitud. Entonces sale la integral, que haría B, por la integral cerrada del diferencial de longitud, es igual a µ0I. La integral cerrada de un diferencial de longitud es la longitud. Esto es igual a µ0I. Y esta L que tenemos aquí, cuidado, nos confundimos con qué es la longitud del alambre. L es la longitud que está recorriendo este campo magnético que estamos integrando, porque estamos integrando el campo en esta trayectoria cerrada. Entonces, en este caso sería si esa trayectoria cerrada tiene un radio R, entonces sería la longitud de esa circunferencia de radio R. Mucho ojo, no es el radio del conductor. En ocasiones van a tener que utilizar el radio del conductor, pero para calcular la corriente neta, en función de la densidad de corriente que les den el problema. En este caso, esta R es el radio de la trayectoria que estamos integrando. ¿Qué nos ayuda aquí en el caso de la longitud? Entonces, ¿qué haría? Campo magnético, que multiplica a la longitud, que es 2pi por R, que es la longitud de la circunferencia, es igual a µ0I. Y de ahí lo que hacemos es únicamente despejar el campo magnético. El campo magnético va a ser igual a µ0I. Sobre 2pi R. ¿Qué dirección va a llevar? Bueno, esta es la magnitud del campo magnético. Esa es la forma en que tienen que calcularlo. Y la dirección va a depender de dónde la vayan a determinar. Si está aquí, si es en este punto, el campo magnético iría hacia arriba. Si es en este punto, el campo magnético iría hacia la izquierda. Si es en este punto, el campo magnético iría hacia abajo. Y si es en este punto, el campo magnético debería ir hacia la derecha. En todo caso, así calculan la magnitud del campo magnético, si ustedes comparan el video en el que expliqué el campo magnético calculado para un alambre infinito utilizando Biot-Zabar, van a ver que es este mismo resultado. Espero que les haya servido el video. Eso es todo por el video de hoy. Y si tienen preguntas, bueno, escriban en el video. Gracias. Gracias.